Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Roblox y esta vez nos encontramos en un juego en el cual supuestamente tenemos que robar una mansión Antes de continuar con el vídeo te quiero recordar de que subo vídeo de Roblox todos los días Así que si te interesa el contenido de Roblox no olvides dejar un buen like, una buena suscripción y activar la campanita Dicho esto creo que ya va siendo hora de comenzar con el vídeo Así que pues nada chicos vamos a venirnos por aquí porque por lo que estoy viendo nos encontramos como digamos en una ciudad Aquí tenemos una tienda de donuts, una farola y justo aquí al fondo estoy viendo una persona que parece un ladrón ¿Qué me tienes que decir compañero? Vale me está diciendo que se llama Max, no sé qué y que vamos a robar la mansión Bueno pues muchas gracias por contarme esa historia y decirme cómo robar la mansión Max Ha sido un placer conocerte y ahora vamos a robar lo que viene siendo la mansión Por lo que estoy viendo el juego te deja como unos billetes a seguir los cuales te indican pues digamos el camino que tienes que tomar para llegar hasta la mansión Aquí tenemos a los guardias de seguridad que tienen una cara bastante agresiva o mejor dicho seria Y no nos van a dejar pasar a la mansión Así que nos vamos a venir por aquí por el camino de billetes Que este camino de billetes nos va a llevar pues a la zona la cual nos va a permitir entrar a la mansión Vale por lo que estoy viendo aquí ya no hay salida así que imagino que tengo que subirme por aquí Efectivamente vale chicos ya nos encontramos dentro de la mansión Y tenemos que tener cuidado de que no nos vea el señor ese de la mansión el dueño Porque si nos ve el dueño pues tendremos un pequeño problema Vale dice que reguemos esta planta aunque esto más que una planta parece una cebolla pero bueno Después de un rato buscando he encontrado por fin el objeto que nos va a servir para básicamente entrar a la mansión Y me diréis Gecko pero esto de que te sirve para entrar a la mansión Bueno pues con esto vamos a regar esa especie de cebolla extraña Y una vez la reguemos va a empezar a crecer imagino o algo por el estilo Y pues podremos subir a ese balcón de ahí Vale ya está ya se está regando Y ahora que ya se termina de regar como podéis ver empieza a crecer esto Era bastante obvio y pues ya podemos utilizar esto para subir ¿no? Efectivamente es como una especie de escalera Pues nada chicos ahora ya podemos entrar dentro de la mansión Bueno chicos pues ya nos encontramos dentro de la mansión Y ahora tendríamos imagino que conseguir una llave para poder meterla aquí Y así que los láseres desaparezcan Porque ahora mismo si paso por aquí pues obviamente voy a morir Así que tenemos que buscar la llave Y no sé muy bien donde buscarla ahora mismo Porque no tengo ni idea de donde puede estar Vale esto se puede abrir en un principio Y por lo que estoy viendo necesitamos también una tarjeta para meterla aquí Y no sé que ocurrirá cuando la metamos pero bueno Y por aquí ya no hay nada Ok vale chicos pues necesitamos de momento una tarjeta vale Una keycard para meterla aquí Y necesitamos también una llave Así que no sé muy bien donde buscar ahora mismo Aquí no hay nada de casualidad No le puedo clicar a nada Ok vale Ese huevo chicos parece un tanto extraño Voy a ver si puedo clicarle o hacerle algo a este huevo Eh el huevo se está moviendo chicos Vale dentro del huevo se encontraba lo que viene siendo la keycard Y esto también se ve como raro no A ver puedo moverlo y pasa algo No Vale chicos creo que estoy haciendo un poco el tonto Eh creía que iba a pasar algo si movía esto Pero no simplemente se mueve y ya está En fin chicos vamos a venirnos aquí Y vamos a introducir lo que viene siendo esta tarjeta Y ahora que está pasando What 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 Se ha abierto esto del suelo Que narices Es posible que esté ahí abajo la llave chicos Vamos a mirar a ver Que 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 es esto What Pero y la llave que necesitábamos ahí arriba O sea que eso era falso En realidad no necesitábamos una llave O no entiendo la verdad Estoy un poco perdido chicos En fin ahora estamos como en una especie de hobby Vale chicos aquí tenemos lo que viene siendo una máquina Que por 200 billetes podemos correr mucho más rápido Pero tengo 190 así que no puedo comprarlo Vale saltamos por aquí Me da un poquito de miedo caerme Porque no sé si tendré que pasarlo todo desde el principio O que es lo que va a ocurrir De verdad chicos que yo no entiendo Que persona con tanto dinero Se pone debajo de la mansión Todas estas pruebas y estos obstáculos Y estos retos De verdad que no lo entiendo eh En fin por cierto Estoy viendo que está aquí la máquina de antes Esta que nos daba super velocidad por 200 billetes Así que voy a comprarme la super velocidad Y ahora chicos corremos bastante rápido What what Que nos caemos Nos caemos Nos caemos Eh eh Vale vale chicos Cuidado 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 eh Que nos van a aplastar Vale pulsamos esto Pulsalo Gecko Gecko pulsalo Vale 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 No muévete 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 Porque yo pensaba que se te quedaba para siempre Pero no se te quita cuando pasa un rato Y yo ya no tengo la super velocidad Así que pues nada chicos Vamos a esperar que el camino se reconstruya Vale ahí está Y vamos a pasar muy rápidamente Ahí ahí lo tenemos chicos Vale Tenemos que hacerlo rápido Ok Nos tiramos Y ahora que esta señora ha pulsado la palanca Muchas gracias señora por pulsar esa palanca Vamos a venirnos por aquí Y nos encontramos en una mina Vale no se hacia donde me estoy dirigiendo Me está llevando hacia un sitio que desconozco Ok Eh eh Que nos caemos Que nos caemos Cuidado cuidado Pero madre mía Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que persona se compra una mansión Y debajo de ella tiene Una zona de lava Una mina llena de oro Y ahora de repente nos encontramos con una noria de billetes Yo de verdad chicos Que estoy impresionado con esta mansión O sea Yo cuando he pensado en jugar a robar una mansión Pensaba pues yo que se En estar escondido Que no me vea el dueño Buscar donde tiene guardado el dinero Pero no Me estoy encontrando Una serie de cosas Que me están dejando con la boca abierta Chicos de verdad Que no lo entiendo Que persona se compra una mansión Y tiene una noria debajo de ella Es que yo de verdad chicos Que no comprendo Vale He pulsado este botón Y ahora mismo no se que esta pasando Ah What No entiendo Quizá tengo que ponerme aquí Eh eh No 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 Cuidado cuidado chicos eh Cuidado que nos podemos caer Vale Lo tengo controlado eh Lo tengo controlado Cuidado 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 Lo tengo No Oh oh Tengo la fuerza del huracán Vale aquí estoy viendo un ascensor Que te sube hacia arriba supongo Eh bueno Hacia que otro sitio te va a llevar el ascensor Si no Ok chicos Nos hemos metido dentro del ascensor Parece ser que el ascensor Nos ha llevado ya por fin Dentro de la mansión otra vez Ok No se en que parte me encuentro de la mansión Porque este sitio ya me tiene impresionado Yo ya no se ni donde estoy Esto parece como la cocina Por lo que estoy viendo Si Es una cocina Aquí tiene el tío Un acuario Bueno un acuario Un sitio con agua Que está bastante bonito Un salón bastante grande Madre de dios Esto es como cinco veces mi habitación En fin Y por aquí tenemos una pregunta Vale chicos Max me acaba de decir Que el sofá se ve bastante cómodo Así que imagino que ocurre algo Con este sofá Aunque no se bien el que Eh Que ha pasado What El sofá acaba de lanzarme hacia arriba Vale Eh Aquí hay un cofre chicos He encontrado un cofre ¿Qué es esto? Aquí está el dinero de Del tío de la mansión ¿O qué hay aquí? Oh Tenemos la llave chicos Tenemos la llave ¿Recordáis al principio Que necesitábamos una llave Para poder pasar? Vale Pues acabamos de encontrar la llave Y el agujero Eh Vale El agujero acaba de volver a abrirse Ok Ok chicos Con la llave podemos abrir esta parte de aquí Así que vamos a abrir esto Vale Nos venimos por aquí No sé hacia dónde estoy yendo La verdad Desconozco ahora mismo Qué zona Pero Pero Vamos a ver Yo de verdad chicos Es que ya me espero cualquier cosa Hemos encontrado una zona de lava Una mina Una noria Tenemos incluso Una jungla Pero madre de dios Qué clase de mansión es esta chicos Yo creo que en cualquier momento Nos vamos a encontrar a un gorila gigante O yo que sé Vale Tenemos que hacerlo con cuidado eh Nada más meamos una caja La esquivamos Vale Con cuidado Aquí no está pasando nada Lo tengo Lo tengo Cuidado que van a venir cajas en breve Ahí están Ya están viniendo chicos Cuidado Cuidado Madre de dios Por favor que no venga ninguna caja aquí Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale Acabamos de volver otra vez Al sitio de origen Y chicos Efectivamente Podemos utilizar la llave Para abrir esto Como estáis viendo Ahora nos encontramos Como en una piscina Por lo que estoy viendo Este señor tiene de todo Tiene que ser piscina Jungla Noria Es increíble esta mansión La verdad Bueno chicos Esta parte No la estaba grabando Pero básicamente Me he metido Dentro de la piscina Vale Por el agujero Donde Pues se traga el agua Inexplicablemente Mi cuerpo Cabía dentro De ese agujero Y me ha llevado A unas cloacas Yo de verdad Yo de verdad Que ya no se Yo no se Ni donde estoy Yo no se Ni cual es mi destino Ni cual es mi camino Yo ahora mismo No se nada En fin Vamos a ver si podemos Intentar salir de estas cloacas Eh Mira aquí tenemos un bote No preguntéis Por que tenemos Un bote En unas cloacas Es algo que Pues no lo se No me preguntéis Vale Yo no he hecho este juego Yo no he hecho esta mansión No se por que hay un bote En unas cloacas Vale Estamos avanzando Hacia abajo De momento Pues no se donde vamos a parar Eh What Nos acabamos de meter Como en una especie De agujero Eh Ok Dice que salte Vale Ya he saltado Eh Que me caigo No Que cogeco Uff Uff He estado a punto de caerme Me he puesto nervioso y todo Vale Aquí tenemos una puerta Porque si vale No hay motivo alguno Tenemos una puerta Con un dólar dibujado Increíble chicos De verdad Que increíble Estamos en la entrada De la mansión Es decir Las cloacas Nos llevan a la entrada Yo de verdad Que ya no No entiendo nada Yo no se que esta pasando aquí Ya que tenemos una puerta gigante Con una llave gigante La cual Pues supongo que tenemos que abrir Y no se donde se encuentra esa llave Por lo que estoy viendo Allí hay una zona De un piano Así que imagino que aquí podemos encontrar Algo interesante Es increíble Es increíble como en este juego Siempre nos caemos de sitios Es algo que me tiene impresionado En fin chicos Ahora aquí tenemos un libro Y nos esta No No Que dices Pero Que me estas contando Pero Chicos Yo de verdad Que ya Yo ya no se que me puede pasar En esta mansión Un libro Acaba de sacar un portal Y el portal Me acaba de absorber Yo de verdad chicos Que ya me espero cualquier cosa En esta mansión Bueno pues aquí Por lo que estoy viendo Nos encontramos en un barco Pirata Y en una dimensión Pirata supongo No lo se la verdad Y pues vamos a seguir de momento El camino de billetes A ver si nos llevan A alguna zona interesante Vale Si me pongo aquí Ocurre algo No Y si me pongo aquí tampoco Bueno chicos Después de resolver unos cuantos puzzles Ya podemos avanzar En este obi Así que vamos a venirnos aquí Nos vamos a tirar Y pues vamos a subir Estas escaleras de aquí Vamos a ver si en este barco Podemos encontrar algo interesante No se que esta pasando Ah que el barco empieza a ir hacia adelante Ok Pero madre de dios Que el tío tiene hasta un esqueleto Debajo de la mansión Pero chicos Pero yo Yo de verdad Que no 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 puedo entender Por más que lo intento entender No No entiendo Y además el esqueleto se mueve Yo es que ya No se Vale Le hemos lanzado un cañonazo al esqueleto Parece que se ha quedado un poquito aturdido Está preguntándose el sentido de la vida Ok Parece que el esqueleto ya no nos va a hacer nada Así que ahora vamos a pillar este billete Y vamos a volver hacia atrás Espérate Si me tiro por aquí No Tío Pero esto no tiene sentido ¿Cómo es posible que atraviese el esqueleto? Bueno chicos Pues ya podemos pasar por la zona Donde estaba el esqueleto mareando un poquito Así que vamos a venirnos por aquí Vamos a saltar esto de aquí Y pues nada chicos Ya estoy viendo aquí una puerta Espero que esta puerta me lleve A pues lo que viene siendo ya de una vez El final de esta mansión Porque de verdad chicos Que yo ya quiero terminar Que llevo una hora jugando este mapa Y no os estoy mintiendo O sea literal chicos Que llevo una hora jugando este mapa Y aún no lo he podido terminar Ok Tenemos que pasar lo que viene siendo estas pruebas Y una vez las pasemos Tenemos ahí un cofre al final Que no tengo ni idea de que es lo que tiene Así que vamos a pasar esto así De lado vale Porque es mucho más fácil Vale ya lo hemos pasado Vale que tiene este cofre Veamos Vale chicos Hemos encontrado la llave Que abre la puerta gigante de dinero Y además el portal acaba de aparecer de la nada Y nos está llevando otra vez a la mansión Por lo que estoy viendo Vale chicos Creo que por fin Después de una hora jugando a este mapa Por fin vamos a poder robar la mansión de una vez Así que nos vamos a acercar a esta puerta Vamos a meter lo que viene siendo La llave esta gigante Por fin hemos encontrado la caja fuerte Vale 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 Y ahora como la abro Ah vale ya está Se está abriendo sola chicos Vale 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 Y Oh oh chicos lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Oh vale chicos Está sonando la alarma eh Está sonando la alarma Ojo cuidado Tenemos el diamante Pero la alarma está sonando Y se están cerrando todas las puertas Vale chicos Ahora tenemos que escapar de la mansión Y estamos en un sitio bastante peligroso Porque como podéis ver Está todo lleno de láseres Y de un montonazo de trampas Para que no escapemos Vamos a completar este nivel Con cuidado vale Poquito a poco Con cuidado Saltamos Vale Continuamos hacia adelante Parece que no es muy difícil eh Vale poquito a poco Ahí está chicos Vale 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 Lo tengo lo tengo eh Esto va bastante rápido Pero es pasar justo en el momento exacto eh chicos A ver Vale chicos Lo he conseguido Lo he conseguido Vale 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 Ok Ahora simplemente tenemos que pillar Lo que viene siendo este avión Y escapar ¿verdad? Creo que ya podemos escapar Utilizando este avión Vale chicos Lo hemos conseguido Hemos escapado de la mansión Hemos robado el diamante Y además le hemos robado Incluso el avión que tenía Eh No No puede ser El señor de la mansión Nos está siguiendo Vale chicos Tenemos que escapar del avión Y por eso tenemos un paracaídas Así que voy a pulsar este botón de aquí Y vamos a tirarnos por esta puerta Vale chicos Estamos escapando del dueño de la mansión Tenemos un paracaídas Y tenemos que activarlo No sé en qué momento exactamente Pero tenemos que activarlo O a lo mejor se activa solo No lo sé Vale chicos Se acaba de activar automáticamente El paracaídas Y listo chicos Hemos conseguido escapar Del señor de la mansión Creo que ya no lo tenemos Por ninguna parte O al menos yo no lo estoy viendo Por fin chicos Hemos completado El mapa este De robar la mansión Porque como estáis viendo Aquí ya tenemos Los típicos Poderes Por así decirlo De velocidad Salto Etcétera Bueno chicos Pues básicamente Hasta aquí sería el vídeo La verdad es que he disfrutado Mucho de jugar a este mapa Porque sin duda alguna Es el mejor Obi Que he jugado hasta el momento Ya que punto número uno Tiene historia Lo cual se agradece bastante Punto número dos Los puzles que tiene No son muy difíciles Pero están bastante entretenidos Y punto número tres El mapeado Animaciones Y el poder interactuar Con el mapa Es algo que está Bastante trabajado En este juego Y en resumen Me ha encantado Este juego Ya sabéis que si el vídeo Os ha gustado No olvidéis dejar Un buen like Una buena suscripción Y activar la campanita Dicho esto Espero que tengáis Un bonito día Y nos vemos En el próximo vídeo Así que pues nada Hasta la próxima Chao